de estos niños y adolescentes, pero un momento de irnos hasta Cusco con Jonathan Carlos porque se están entregando o se ha entregado un mapa restaurado del Perú de 1872, mandado a ser por el ex presidente Ramón Castilla. Tenemos los detalles, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Directo en directo. Un mapa del Perú de 1862 elaborado por Mario Felipe Paz Soldán Llureta, por encargo del ex presidente de la República Ramón Castilla, fue entregado, restaurado el día de hoy por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Este documento histórico muestra los cambios territoriales que se han producido en el país a lo largo del tiempo y significa una fuente valiosa de información sobre la riqueza natural, cultural y patrimonial del Perú. Vamos a conversar con el jefe del área funcional de obras y puesta en valor de bienes muebles, Edson Latorre, quien nos va a explicar en qué ha consistido esta labor. Buenas tardes, estamos en vivo para RPP Noticias. Buenas tardes. Sí, bien. Todo bien que llega al centro de restauración va por una evaluación minuciosa, es decir, le hacemos exámenes visuales con luces ultravioleta, microfotografías y un análisis químico, físico-químico. ¿Y cuánto demoró estos trabajos? Toda la intervención de este mapa duró nueve meses, en las cuales se hicieron diferentes procesos como la limpieza, la desanisificación, el lavado del documento. ¿Y qué significa para la historia del Perú, para todos los peruanos? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es el único documento que existe en el Cusco y en el Perú que data de este año y que nos muestra toda esta información geográfica de cómo era el Perú en ese entonces. Listo, muchas gracias. Hoy se ha entregado, además de este mapa del Perú, un total de 113 bienes culturales que comprenden tres culturas, marcos dorados, también un sagrario dorado y el mapa del Perú que va a ser puesto a disposición de la ciudadanía. Desde Cusco, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Jonathan Carlos, por la actualización de lo que viene ocurriendo, distintas actividades, en este caso, lo que nos detallaba del mapa de 1862 restaurado en Cusco.